Hola, yo soy Marta Rodríguez, soy médica, oftalmóloga, especialista en oculoplástica y vengo a contarles qué es la oculoplástica. La oculoplástica es una especialidad dentro de la oftalmología. La oftalmología es una especialidad en la medicina, de manera que primero estudiamos medicina, hacemos la especialidad en oftalmología que son tres años y luego estudiamos para hacer oculoplásticos que es la especialidad que se encarga de los párpados, la vía lagrimal y la órbita que es todo el tejido que está alrededor del ojo. ¿Qué patologías es importante que consulten esta especialidad? Todas las lesiones de párpados funcionales y estéticas, principalmente la parte funcional, es decir caída de párpados, cuando los párpados están invertidos, que es algo que sucede mucho con la edad, cuando empiezan a haber tumores, que empieza a haber crecimiento, eso es de manejo de oftalmología o oculoplástica. Otra de las cosas que son importantes que manejamos nosotros cuando hay obstrucción de la vía lagrimal, esto puede ocurrir tanto en niños como en adultos y lesiones orbitarias que pueden ser tumores cuando empezamos a ver que hay salida de los ojos, eso se llama proctosis o exoftalmos. Exoftalmos es principalmente cuando va asociado a la enfermedad de tiroides que lo pueden haber visto las personas que tienen los ojos como muy abiertos, que se les alcanza a ver la parte blanquita tanto arriba como abajo y que están un poco protudidos. Todo ese tipo de patologías las manejamos en conjunto con endocrinología y muchas veces requieren tratamiento quirúrgico por parte nuestra. Y recomendaciones que les traigo el día de hoy. Las patologías oncológicas, es decir, el cáncer de piel lo estamos viendo muy frecuentemente por estos días. En los párpados puede ocurrir cáncer de piel, en los ojos también puede ocurrir cáncer de piel, pero algo que sí puedes prevenir, protégete del sol, usa gafas de sol, usa gorra, esto puede disminuir la incidencia o la aparición de cáncer de piel. Otra recomendación importante por parte de oculoplástica, el síndrome de ojo seco. Cada día vemos más resequedad en los ojos con el uso de las tecnologías, no tanto por las pantallas, sino por el incremento en la concentración, en el tiempo de concentración que tenemos. Produce resequedad en los ojos, puedes sentir lagrimeo, ardor, piquiña, enrojecimiento permanente. Tómate 20 segundos de descanso, por lo menos cada hora, y puedes utilizar el uso, y puedes iniciar el uso de lágrimas artificiales, sin ningún otro medicamento. Pero cuando presentes ese tipo de síntomas, tumorcitos o caída de párpados, es momento para consultar a tu coloplástico. ¡Gracias!